Aquí ya me dale Que ya subí nave Aquí ya me dale Que ya subí nave Jaga será, fere ya, me tujhisa na, koi paba Menta, dil da, a vara, tere, tere, pek aasya Ah, que ya me dale Que ya subí nave Haga, que ya me dale Que ya subí nave nave nave, 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 nave nave, 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 nave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!